Una de las consultoras más importantes, bueno, a nivel local, nacional, internacional. Tienen sede en Miami, trabajan con muchísimos países, han crecido muchísimo. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Hola, buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Recién estábamos chumeando todos los detalles, dónde trabajaban, para qué tipo de elecciones, en qué países. La verdad que es un trabajo realmente sumamente importante, permanente. Y con Silvio nos contabas vos en Miami. Sí, lo que pasa es que, bueno, hace mucho tiempo comenzamos a explorar de trabajar afuera. Y bueno, tuvimos la suerte de poder, creo que la primera vez fue en México. Y bueno, de ahí ya una cosa trae la otra. Y bueno, y lo que pasa es que en Miami es la capital de Latinoamérica. Entonces, es como en Argentina, tenés que tener oficina en Buenos Aires y querés estar en todo el país. Claro, totalmente. Entonces, bueno, eso hace que hoy podamos trabajar en toda Latinoamérica. Bueno, una consultora realmente de renombre, muy importante. Y que justamente por eso también está bueno que te lo comentemos. Se vino un seminario espectacular para los salteños, para que podamos aprovechar. Y de un tema que es sumamente interesante, sobre todo ahora, ¿no? Marketing y comunicación política. Esto va a ser el viernes, contanos un poquito. Bueno, el día viernes, en el Hotel Alejandro, vamos a tener un seminario de un día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, donde viene gente que trabaja en campañas en todo el mundo, a hablar de lo que acabas de decir, de marketing y comunicación política. El seminario está orientado a estudiantes, a gente de los medios, periodistas, a gente que trabaja en campañas. Y en la apertura del seminario vamos a tener una pequeña introducción con un análisis de qué se viene para el año que viene, en electoral a nivel nacional, con Carlos Fara. Y después, como hechos de un poco diferentes dentro del seminario, se acaba de formar en Argentina la Asociación Argentina de Conjuntores Políticos, que este día, mañana, martes, a la tarde, se está presentando la asociación en la UCA, en Buenos Aires. El día viernes la presentamos a la asociación acá en Salta, con el presidente, que es Carlos Fara, que es el que va a hacer un poco el análisis político. Y también está viniendo la persona que organiza la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que este año es la primera semana de diciembre en México. Y vamos a hacer también una presentación de la cumbre acá en Salta, para invitar a la gente, los que quieran ir a México la primera semana de diciembre a la cumbre. Espectacular. Es un evento muy grande, ¿no? Pero bueno, me parece que es interesante el que pueda venir al seminario, porque es una capacitación bien importante. Claro, teniendo en cuenta que viene gente tan importante y que conoce realmente del tema, bueno, aprovecharlo el día viernes es un solo día, pero el día prácticamente completo. Sí, lo que pasa es que decidimos hacerlo un solo día, porque yo siempre protesto cuando en Buenos Aires organizan algo de, dicen, tres mañanas, ¿no? Claro, en vez de aprovechar mal. No pueden aprovechar, entonces, la idea es que si alguien del interior quiere venir, sabe que se viene temprano, pasa el día acá y a las siete de la tarde se ve su cupo y se puede regresar. ¿Esto es por cupo o es...? Mira, el cupo es la capacidad que tenemos del salón, creo que eran como 200 personas, ¿no? Así que no podemos poner más gente de la que entra. Claro, más vale. ¿Cómo va a ser la gente para la que quiere...? Aúpa, no se puede. O nos arrimamos, viste, atrás. ¿Cómo hace la gente que quiere estar en el seminario? Bueno, mira, en la página de la consultora, en datamatica.com.ar, ahí está un link que te lleva y te da toda la información, la descripción, todo el programa y las actividades. Tenemos 30 becas para estudiantes de la Católica y 30 becas para estudiantes de la UNSA, así que, bueno, ellos pueden ingresar al sitio y solicitarlas. Para periodistas había una cierta cantidad de becas, que no recuerdo bien cuántas eran. Y yo quería dejarles a ustedes ahora dos becas acá para que a su oyente puedan sortear aquí a jueves. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Así que, bueno, ustedes dispongan como hacen. Sí, perfecto. Tenemos dos becas para que ustedes puedan entregar entre los televidentes. Bueno, desde el mismo momento, la gente que te interesaba nos manda su mensajito, un nombre de Pellé y tres últimas del documento, y de esa forma van a poder participar. Julio, te tenemos acá y vamos a hablar un poquito de lo que se viene, del panorama para el año que viene. ¿Quién nos dice? Bueno, en un año pueden pasar muchas cosas, en la política sabemos que también. El punto es, las encuestas que ustedes ya han hecho, las que han trabajado por lo menos hasta ahora, qué tipo de tendencias están marcando. Vamos primero a lo nacional y después nos centramos un poquito en lo local. A nivel nacional, bueno, tenemos elección de presidente, que para nosotros es a lo clave. ¿Cuáles son los presidenciales que de alguna manera están encabezando las encuestas? Mirá, dos cosas. Primero, hoy tenés tres candidatos. Tenemos una encuesta nacional que la hemos terminado la semana pasada. O sea que es fresquita, fresquita. Es muy fresca. Donde tenés los tres candidatos que están más posicionados, que Scioli, Macri y Massa, prácticamente en un empate cerca del 20%. Muy parejos. Junto más, junto menos cada uno. Ahora, falta un año para la elección nacional. ¿Esto puede cambiar mucho? Yo creo que va a cambiar mucho, porque me parece que van a aparecer nuevos actores en el escenario, que hoy no están. ¿Cómo ser? Y cómo ser, por ejemplo, el gobernador de Córdoba. De la Sota. De la Sota, creo que va a lanzar su candidatura. Me parece que probablemente, por lo que dijo el gobernador Utuvei en el coloquio de ideas, también puede ser que ingrese al escenario. Y la verdad que faltando un año, la experiencia nuestra es que a veces estos tres candidatos que hoy estamos hablando, capaz que hoy están en su mejor momento y dentro de un año ya pasó su hora. Cuando hablas de nuevas figuras, también hay que aclarar que en realidad no son personas nuevas en la política, sino son personas ya conocidas, como por ejemplo gobernadores de provincias del interior, que se sumarían a la contienda electoral. Exactamente. Por eso te digo, o sea, para mí el ejemplo es ese, ¿no? El gobernador de la Sota, el gobernador de Utuvei, que yo creo que... Bueno, el gobernador de la Sota ya está decidido, él está en este momento ya lanzando su... ¿Se puede hablar de un máximo Kirchner también? También puede ser un máximo Kirchner, sí, sí, sí. Hay un tema acá que es bien importante, ¿no? Según la encuesta que tenemos nosotros, hay un espacio kirchnerista todavía que puede aspirar al poder nuevamente. Con lo cual, cuando la oposición dice que está todo terminado, que ya estamos... Un modelo acabado, sí. Yo te diría que en este momento estamos en una inflexión donde todos tienen oportunidades de poder ser. Y falta un año, que en Argentina un año es una eternidad. Y la respuesta de la gente, ¿cuál crees con tu experiencia, habiendo trabajado tantos años en esto? ¿Qué crees que es lo que votaría la gente? Vos decís, bueno, el espacio kirchnerista hoy tiene posibilidades como cualquier otro. El punto es lo que realmente la gente votaría. ¿Qué impresión te da? Mirá, yo creo que la gente en este momento va a votar un candidato que tenga una posición moderada. O sea, que el candidato que acepte algunos logros que puede haber tenido el gobierno nacional, pero que también represente la posibilidad de cambiar aquellas cosas que tiene el gobierno nacional. ¿Y Scioli puede ser ese candidato? Scioli puede ser ese candidato. De todas maneras, si vos escuchás el discurso de estos tres candidatos, los tres son parecidos. Los tres tienen esa posición moderada. El espacio que hoy no está disponible es un espacio como el de Lilita Carrió, ¿no? El de todo está mal, se va a acabar el mundo. La sociedad no está preparada para ese escenario, ¿no? Yo creo que hoy el candidato tiene que ser un candidato moderado y sobre todo generar expectativas de que puede trabajar sobre la agenda pendiente, ¿no? Que hoy básicamente es el tema seguridad y el tema inflación. Inflación, es una locura. Son los dos problemas centrales para la sociedad. ¿Y la impresión que tenés es que va a ser nuevamente una figura del justicialismo, del peronismo, la que va a seguir en el gobierno como hace tantos años? Mira, el problema que veo yo hoy en un espacio no peronista es que no aparece un líder que sea capaz de convocar a todos los sectores. Entonces, todo el espacio no peronista está muy polarizado, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy difícil de que venga un candidato. Por ejemplo, hablábamos recién de la elección en Venezuela. Capriles, el año pasado, después de mucho tiempo de chavismo, recién él pudo nuclear a toda la oposición. Claro. Un solo candidato. Pero le llevó su buenos años. Le llevó mucho tiempo. O sea que para eso falta acá. Y sí, porque aparte, fíjate que lo de Capriles fue consecuencia de una crisis muy profunda, ¿no? Entonces, a veces, este tipo de oposición necesita que la crisis sea muy profunda para recién pensar en unirse. Claro, claro. Julio, la imagen del Ejecutivo Nacional, ¿qué imagen tiene? Mira, hoy tiene un negativo superior al 50%, que es un negativo muy alto. Claro. Y justamente de ahí vienen estas demandas insatisfechas que te generan la agenda hacia el futuro, ¿no? Claro. Son los temas pendientes. Comparamos al año pasado, por ejemplo, era totalmente distinto, ¿no? Bueno, en su mejor momento, el gobierno nacional llegó a tener positivos muy altos, de superiores al 50%, pero bueno, ha ido sufriendo un desgaste como consecuencia de estos problemas que estamos hablando. Claro, recién hablábamos a nivel nacional, a nivel provincial, ¿se hizo encuesta? ¿Se tiene idea? Mira, a nivel provincial estamos comenzando a trabajar. Sí. Está tan raro acá que... Lo que pasa es que acá el escenario no está todavía muy armado, a pesar de que estamos a pocos meses ya de la elección, ¿no? Recordemos a la gente que el gobernador se elige en el mes de mayo. Claro. Ya salió el decreto de convocatoria. Sí, tenemos primarias en abril. Primarias en abril. Con lo cual ya la agenda electoral ya está en marcha, ¿no? Porque ya está el decreto de convocatoria y entonces ya está en marcha. No tendría que haber acelerado esto ya las campañas y esto de... Por ejemplo, tenemos un gobernador que nos dice que va a ser candidato a gobernador de nuevo, pero que también aspira a ser candidato presidencial. Y la gente es como que esto no nos cuadra demasiado, ¿no? Porque lo sentimos como que tiene que ver con un poco de especulación también. Sabemos que en la política esto se da. De ahí a que nos gusta o no es otra cosa. Pero no sabemos si el gobernador entonces quiere volver a ser gobernador, pero también le gusta... Que reduce la posibilidad de ser... Eso. Y si sale gobernador y después empieza a medir más como candidato presidencial, ¿qué pasaría? Y también esto en qué estaría polarizado. ¿Sería Romero, Urtubey, en el caso de que Urtubey finalmente se decida por la provincia? Ya, yo creo, por lo último que he visto, que el gobernador ya ha dicho que él va a ser candidato a gobernador nuevamente. Sí. Han habido muchas especulaciones si cambiaba la fecha de elección, si las pasaba para más adelante. Bueno, yo creo que finalmente él va a ser candidato a gobernador. También lo mismo Romero va a ser candidato a gobernador. Y estaría polarizado entre ellos. Con lo cual a mí me parece que por el peso específico de las figuras va a haber una gran polarización entre ellos dos. Ajá. Porque obviamente son dos pesos pesados de la política, ¿no? Entonces me parece que la contienda se va a ir polarizando y va a haber una tendencia a polarizarse. Bueno, Isa es un candidato que es incipiente, dijo que no va a ser intendente. Vi que comenzó sus campañas y las mediciones que habíamos hecho hace un tiempo atrás. Es un candidato que no está plenamente en carrera, pero ya estaba iniciando, digamos, un buen posicionamiento como para decir que también estaba en carrera. Justamente las dudas están en ese espacio, ¿no? ¿Qué va a ser Isa? ¿Si va a ser vicegobernador de Urtubey o va a ser gobernador? ¿Quién va a ser el intendente de la capital? O sea, hay muchas posibilidades. ¿Ves la fórmula de Urtubey? Yo creo que es una posibilidad muy factible, me parece. Gracias por la palabra. No hay problema. Bueno, sumamente interesante todo esto de lo que hablamos. Bueno, cerramos, Julio, contándole a la gente entonces. El seminario va a ser este viernes. ¿Desde qué hora? El seminario es el viernes en el Hotel Alejandro. Las acreditaciones comienzan a las 8 de la mañana, pero el seminario comienza de 9 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Las inscripciones por internet únicamente? Sí, por internet están todas las inscripciones. O sea, hay que entrar a latamatica.com.ar y ahí está toda la información y todas las inscripciones. ¿Y el lugar? Hotel Alejandro. Perfecto. En la Valcarcia, Valcarcia y Belgrano. Muchísimas gracias. Julio, por favor. Esto es bueno para mi dieta. Gracias por venir, un placer, realmente, sumamente interesante. Nos vamos al momento.